Hola, yo soy Pedro Martínez y como atleta de alto rendimiento, apoyo los Juegos Deportivos Nacionales. Ahora la antorcha la llevas tú. Hola, yo soy Al Horcón. Yo como atleta de alto rendimiento, apoyo los Juegos Escolares Deportivos Nacionales. Ahora la antorcha la llevan ustedes. Yo como atleta de alto rendimiento, apoyo los Juegos Escolares Deportivos Nacionales. Ahora la antorcha la llevas tú. Bueno, contento de estar mirando el apoyo al Instituto Nacional de Educación Física, al Ministerio de Educación también y a Mediré. O sea, son un conjunto de instituciones para formar los Juegos Deportivos Nacionales Escolares, que nos sentimos orgullosos de estar formando parte de las figuras que están apoyando estos Juegos y contento de que de esos Juegos Escolares puedan salir muchos milagros. Cabral, mucha ayuda de Contreras y Gabriel Mercedes, cómo no. O sea, contento de ver que este pecado lo vamos a tener en pocos días aquí en otro país. Apoyando, apoyando a los colegios, apoyando a todos esos niños que quieren ser también igual que nosotros. Así que yo siempre 100% para apoyar a los jóvenes de mi país. Gracias. 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 Gracias.